Estamos a nada de descubrir si es verdad o no el origen de Paz Roble Ruiz de Villa de Cortés, ya que hay varias teorías que vienen rondando desde que se estrenó esta telenovela, en donde dicen que Paz no es hija de Doña Guadalupe Ruiz, sino más bien es la hija perdida de Doña Elvira Moncada. Sí, sé que muchos dirán que su hija es la malvada de Ginebra Nicoliti, pero al ya saber los alcances que ha tenido, podría ella misma haber manipulado las pruebas de ADN tal y como ya lo hizo en otras ocasiones, y solo hacerlo para quedarse con la fortuna de Doña Elvira. Esta teoría viene porque hace unos meses Juan Osorio comentó que esta historia tiene varios secretos escondidos y uno de ellos es el más fuerte que nadie se espera. Y ya vimos el de Doña Elvira que fue que tenía una hija perdida, ya vimos el de Esteban que supuestamente callaba como había perecido su madre, ya vimos el secreto de Filipa que el hijo que tiene con Kenzo no es suyo sino lo compró a Ginebra, ya vimos el secreto de Fermín quien tenía escondidas pruebas para atrapar a Ginebra, y así varios que hemos visto a lo largo de esta trama. Pero falta uno que es el más importante, en donde se dice que Paz es el fruto del amor de Doña Elvira Moncada y el nuevo personaje que está a punto de entrar, que es personificado por el primer actor, y me pongo de pie, Guillermo García Cantú, el cual desapareció hace varios años del mapa para hacerse de una fortuna importante y así poder regresar por su hija y expareja Doña Elvira, porque a él lo corrió el padre de ella porque eran muy jóvenes y no tenían la misma clase social, por lo que regaló a su nieta para que no mancharan la reputación de los Moncada, por lo que ya veremos si esta teoría es cierta o no en los últimos capítulos del amor no tiene receta, dime que te parece lo que se viene, y crees que sea cierta esta teoría, cuéntame tu opinión en los comentarios.